Bienvenidos a Colegio Árabe de México, yo soy Karim. El 13 de mayo del 2022, muere su majestad el jeque Khalifa bin Sayyid al-Nayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi. 40 días de luto se suman a la potencia árabe. Sin embargo, en Occidente, poco se sabe acerca de este grandioso líder y uno de los reformadores del mundo moderno más importantes de la historia, sus aportaciones y logros para el país de la península arábiga. ¿Quién fue Khalifa bin Sayyid? ¿Qué hizo por Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué fue tan amado por su pueblo? Khalifa bin Sultan bin Sayyid al-Nayan fue presidente de los Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de noviembre del 2004, tras el fallecimiento de su padre, el jeque Sayyid bin Sultan, fundador de los Emiratos. Al ser el primogénito de la dinastía fundadora Sayyid, el jeque Khalifa logró promover muchos proyectos que enaltecian a su recién fundado país entre las naciones y que lo llevarían hasta el esplendor y poder que hoy en día tiene. Entre estos proyectos, destaca la construcción del emblemático Burj Khalifa, la torre más alta del mundo construida en Dubái. Sin embargo, el jeque no solo promovió la construcción del país más moderno del mundo, sino que también se preocupó de estar a la altura de otras potencias en el ámbito económico, político y social. Actualmente, Emiratos Árabes Unidos cuenta con la población más alta de inmigrantes y mano de obra extranjera, pues gracias a su ideología vanguardista y megaproyectos, los Emiratos se han abierto al exterior y al turismo sin perder sus costumbres y tradiciones. El progreso del régimen jalifista se vio detenido dado a un derrame cerebral que sufrió en el 2014. El jeque tuvo que abandonar sus funciones, recayendo desde esas fechas el mando del Estado en su hermano menor y segundo hijo de Sayed, el jeque Mohammed bin Sayed al-Nayan. Aunque Mohammed bin Sayed continuó con la obra de su hermano e ideología, también abrió las puertas a todo tipo de pensamiento y creencias, culminando en el 2022 el centro multirreligioso abrahámico que hará convivir a las tres religiones más importantes del mundo en una misma área. Será un lugar para la tolerancia religiosa y la educación, uniendo a las religiones y enviando un mensaje de unidad al mundo, señaló la presencia local, pues el jeque sabe que su país está cada vez más diverso, y no promover la aceptación de otras ideologías sería un completo retroceso a todo lo que su familia gobernante y él han hecho por su país. El jeque Mohammed bin Sayed no solo fue un gran promotor de la diversidad, pluralismo e interculturalidad, sino que también es un gran activista por los derechos humanos, un diplomático de gran corazón y un líder humilde y carismático, preocupado por la contaminación y el calentamiento global, ganando el amor y respeto de su gente, incluso antes de ser investido oficialmente como presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dhabi el 14 de mayo del 2022. Abu Khaled, como es apodado, es un gran musulmán, de noble corazón y de noble dinastía, porta con respeto y majestuosidad el título que enaltece su vida y obra. Larga vida al que Mohammed bin Sayed, regente de los Emiratos Árabes Unidos, y que por muchos años más perdure su gobierno, un gobierno de paz, un gobierno de respeto, tolerancia, prosperidad y soberanía nacional. Gracias. 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 Gracias.